Ariside Victoria, ayer presidente de la comisión bicameral que estudia la pieza, informó además que será este jueves cuando se anuncie los puntos que no habían sido aprobados y que ya lograron ponerse de acuerdo. Dios mediante el jueves nosotros vamos a dar la información final. ¿Entonces los próximos meses se darán informes favorables? Los próximos meses, los próximos meses mucho, los próximos días. Este martes la oficina senatorial ofreció un panel sobre el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas que tuvo como exponente el diputado Víctor de Aza y el senador Ariside Victoria Jett en San Cristóbal. Entendimos oportuno traer en un panel la discusión de la ley de partidos y agrupaciones políticas, sobre todo porque estamos en un momento de mucha expectativa, ya están las partes concluyentes de esa ley y quién más que dos personas que han tenido una participación protagónica, en este caso el presidente de la comisión especial y el secretario de la comisión. El proyecto de ley de partidos políticos lleva años en el Congreso Nacional y es la primera vez que ha logrado el mayor consenso entre los diferentes actores. Les informó Carolina Lorenzo.